Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Voy a enseñar a tejer esta blusa, está bien bonita, fíjense que me gusta mucho, está bien padre. A mucha gente cuando va a una fiesta, a una reunión que lleva su vestido de fiesta así escotado, ya no les gusta usar las chalinas tradicionales. Entonces ese es como un ensamble nada más, que lo pueden usar arriba de su vestido de fiesta y luego ya después de la fiesta pues ya se lo quitan. Es como si fuera una capita, un chalecito o así lo pueden usar. O también lo pueden usar para ponérselo con un top abajo, un poco no está muy bonito, me encantó, me encantó. Mis amigas de España lo van a poder tejer con destello, se llama, hay un hilo delgado que se llama destello muy bonito, que también allá lo pueden pedir. Y aquí en México pues lo hacemos con Florentino de Entejuelo. ¿Sí les parece amigas? Pues les voy a enseñar a tejerlo. Está muy fácil, rapidísimo. Yo me lo eché una nochecita, rápido, rápido lo hice porque como está muy calado, es muy rápido. Acuérdense que voy a estar en México, todas mis amigas del DF, acuérdense que las invito, vamos a estar en la expo de manualidades 18, 19 y 20 de marzo. No, acuérdense del 2016, vamos a estar ahí en Expo Reforma. Es Reforma y Morelos, muy cerca al Monumento a Colón. Es un edificio de cristales, con banderas. Yo ahí voy a estar, amiguitas, todo el día, desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Tiene un costo de entrada, pero si ustedes llegan con su revista, pueden entrar gratis. Cualquiera de las 4 revistas que hemos hecho con esta nueva editorial, pueden entrar gratis. Acuérdense que ya todas mis revistas están de venta en Sambors y en todos los puestos de periódico. Pues les voy a dar la lista de materiales, pero ¿qué creen? Que quiero invitar a todas mis amigas de Monterrey. Voy a estar 1, 2 y 3 de abril, ahí en Cintermex. Así que prepárense, amigas. O sea, ya voy a estar, voy a estar en Zacatecas, voy a estar en el Parque Naucali para todas mis amigas del Estado de México para mediados. Y para finales de abril voy a estar en Zacatecas. Ya les voy a empezar a poner todas las fechas en Facebook para que ustedes vayan checando, se vayan organizando y vayan a tejer conmigo. Acuérdense que yo llevo a la venta de todos los materiales, la venta de las revistas. Pero, este, allá vamos a estar con la venta, todo eso vamos a estar, si ustedes quieren quedar a tejer, se pueden quedar a tejer. Si no, pues nada más van por sus materiales. Tenemos pago con tarjeta de crédito, amigas. Tenemos todas las tarjetas, así que por eso no hay problema. Se los digo porque luego mucha gente me dice, ay maestra, no se hubiera dicho que es pago con tarjeta. Porque luego mucha gente no le gusta cargar el efectivo. Entonces yo las invito, amiguitas, vayan, es un expo muy bonita. Van los mejores proveedores en manualidades. Ahí todos mis compañeros tienen cosas hermosas. Hay cerámica, bordado, pintura en tela. Bueno, no sé, muchísimas cosas que pueden hacer ahí. Entonces yo los invito a que vayan, vayan con toda su familia. Y no se les olvide llevar su revista en mano para que no les cobren entrar. ¿Sí, amiguitos? Pues empezamos. Les voy a dar la lista de materiales para tejer esta blusita. Los materiales para tejer esta blusa son tres bolitas de florentino, tres. Y dos de lentejuela. Y un gancho del número cuatro, amiguitas, ¿sí? Ahorita no tengo mis bolitas completas, pero estas son tres y de estas son dos para talla pequeña. Y su gancho del número cuatro. Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones de la tienda online y de los teléfonos, tanto del almacén de España como el de México, para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Y se les envía hasta la puerta de su hogar. Hemos enviado miles, miles de pedidos. No ha habido ningún problema. Todos llegan bien. Este, les va a gustar, amiguitas. Mucha gente no puede salir a comprar sus materiales, pero tienen deseos de tejer y que les quede la prenda igual. Entonces, con toda la confianza, amiguitas, hagan sus pedidos y van a ver que van a tener su material muy pronto en su casa para que les quede igual que a mí. Bueno, pues continuamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Vamos a hacer una vueltecita hacia nuestro hilo. La primer cadenita la apretamos y vamos a contar. Vamos a tejer 112 cadenas. Deben de ser múltiplos de 8. Están 112, ¿sí? Así de flojitas, no las aprieten. Miren, amiguitas, yo ya tengo hecha la parte de mi cuello. Por eso nada más les voy a enseñar a escala cómo se teje. Vamos a hacer de cuenta que ya tengo mis 112 cadenas. Cerramos en círculo lo más derechito que se pueda. Cerramos en círculo. Con un punto deslizado. ¡Ay, esta colita da lata! Y ahora sí. Vamos a iniciar tejiendo un medio punto cargado. En cada cadenita. Lazada, metes, sacas. Ya que tienes 3, cargas y saca las 3. Así de flojito como yo lo estoy tejiendo, amigas, ¿sí? Tenemos que contar que también sean 112 medios puntos cargados. Porque luego hacemos 112 cadenas y cuando contamos los medios puntos son 80 o menos. Entonces también cuéntenos, amiguitas. Cuando tengan ya sus 112 medios puntos, los cuentan, entonces nos vamos a seguir. Chequen que esté bien derechito su cuello, que no esté torcido y vamos a seguir tejiendo la misma vuelta. Miren, nada más que ahora lo vamos a agarrar así. Este hilito, este que está aquí, también lo vamos a subir. Entonces lo van a agarrar así como si fuera un hilván. Vamos a seguir haciendo el mismo punto, pero en realce. No lo vayan a meter aquí arriba, sino aquí abajo. ¿Ya vieron? Sacamos. Ya tenemos 3, cargamos y sacamos los 3. Háganlo lo más flojito que puedan, amigas. Amigos, porque son hombres... Miren, si lo meten aquí no les va a quedar igual. Tienen que meterlo abajo de este tercer hilo. Y así de esta manera nos vamos a seguir vuelta, vuelta, vuelta hasta que tengamos 5 vueltas, como el que yo tengo acá, miren. Así les va a quedar como si fuera un resorte. Miren de este lado cómo queda. ¿Sí? Y vamos a continuar tejiendo de esta forma. Ahí está, amiguitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Dejamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer múltiplos de 7. Ese ratito le dije de 8. Son de 7, amiguitas. Porque vamos a ir dejando de 7 en 7 y nos van a quedar 16 onditas. ¿Sí? Volvemos a hacer 10 cadenitas y prendemos en el 7 y así nos vamos toda la vuelta a que nos queden 16 onditas. Cuando ya tenemos nuestras 16 onditas, entonces nos vamos a deslizar un pedacito hacia acá. Nada más 3 puntitos así para que empecemos. Es hacia atrás, amiguitas. Hacia atrás. Volteamos nuestro tejido. Nos vamos a venir 3 puntitos para acá para iniciar nuestra vuelta. Ahí en esa posición. 1, 2. Ay, discúlpeme si a veces no tengo buena puntería, pero es que yo estoy tejiendo a través del iPad o de la cámara. Y luego no es lo mismo a tener sus manitas frente, ¿verdad? Ahí está. Aquí ya me deslizé 3. Ahora subimos. 3 cadenitas que son las que sustituyen al macizo. Y luego 4 que son las que vamos a llevar en medio de macizo y macizo. 3 y 4. Entonces vamos a subir con 7 cadenas y aquí vamos a hacer otro macizo de 3 sacadas. ¿Sí? Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y otra vez otro macizo acá. Luego 4 cadenas. Y nuestro macizo acá. Y así nos va a ir quedando la vuelta. Vean bien cómo va. Muy bien. Es como si fuera una casita chiquita, una grande, una chiquita, una grande. Y la chiquita ven donde ve el medio punto. Aquí son 4 cadenas, aquí 6, 4, ahora nos tocan 6. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer un punto deslizado para que nuestras cadenitas salgan de aquí del cuadrito chiquito. Y vamos a tejer 3 cadenitas para sustituir al macizo. Luego 4 que van en medio. Y luego un macizo ahí mismo para formar una V. Miren. Ahora 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y volvemos a hacer lo mismo en el otro cuadrito. Donde está el medio punto, el cuadro chico. Que es un macizo de 3 sacadas. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un macizo ahí mismo. ¿Sí, amiguitas? Tienen que ir viendo que vaya quedando igual que la mía. Porque ahorita está un poquito complicado. ¿Por qué? Complejo, pues. Porque cada vuelta ha sido diferente. Pero si se fijan, todas las vueltas son muy sencillas y muy rápidas. Entonces, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Aquí son 4 y aquí son 10. ¿Sí? Y vamos a hacer los macizos. Digo, las Vs adentro de los cuadritos chicos. A donde está el medio punto. ¿Sí? Así ya vamos, ¿eh, amiguitas? Me estaba preguntando una señora que cómo contábamos las vueltas del resorte. Y es muy fácil, miren. Lo abren así, grande. Y aquí se van a ver las tiritas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya vieron? Las 5 tiritas ahí se cuentan. Y ahorita al final aquí le vamos a poner su medio punto. Y nos va a ir quedando muy bonita nuestra blusa. Esa es como para un vestido de noche. Está muy bonita. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado. Y entonces vamos a hacer otro punto hacia adentro para que salgan las cadenitas de acá. Volvemos a subir 3 que sustituyen al macizo, más 4 que van aquí. Entonces serían 7, 2, 3 y 4. Y un macizo ahí mismo para formar V. En esta puntada, en esta blusa, siempre donde va V, siempre va a ir V. No va a cambiar. Ahora la siguiente vuelta es 4 cadenas y medio punto. Calculen que sea el centro. Otra vez 4 cadenas y otro, otra V. Es un macizo, 4 cadenas, otro macizo. Así se van a seguir toda la vuelta. Otra vez 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, V. En la siguiente vuelta, medio punto, 7 cadenas, un macizo. Y ahora en lugar de 4 cadenas vamos a tejer 5. 3, 4, 5. Y vamos a tejer, vamos a abrazar todo desde acá abajo. Como para sellar el moñito, miren. Y otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y V sobre V. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir. Acuérdense que las V tienen 4 cadenitas de separación. Todas. Y siempre donde va V, es V. No se les vaya a olvidar. Y les va a ver quedando así ya el moñito. Toda la vuelta igual. A ver, miren. La cadenita es 1, 2, 3, 4 y 5. Ya llevamos 5. Ahora les voy a poner la vuelta 6. En la vuelta 6 va a ser así. Su punto deslizado. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Su macizo ahí mismo para formar V, acuérdense. Luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos 2 veces, amiguitas. Para hacer un macizo aquí arriba del moñito. Vamos a hacer un macizo largo. 1, 2, 3. Y de 4 sacadas. 5 cadenitas. 4, 5 y una V. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Acuérdense, llevamos lo mismo. Nuestras 4 cadenitas. Nuestro macizo aquí. Y ahora la otra vuelta son 5. Su macizo doble y 5. Ahí va otra vez, ¿eh? A ver, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazada. 1 y 2. Metemos arriba del moñito. Métanle aquí mero en el hoyito. Para que se vea bonito, amiguitos. Porque luego le meten donde sea. Y no queda bien. Sacamos 1. Sacamos 2. 2 y 2. ¿Sí? Volvemos a hacer 5 cadenas. 3, 4, 5. Y otra vez nuestra V. Y así toda la vuelta. Al terminar la vuelta. Vamos a unir con medio punto. Un punto deslizado. Hacemos nuestro medio punto adentro. Para que salgan las cadenitas de aquí adentro. Subimos con 7. 3, 4, 5, 6. 7 cadenitas. Y nuestro macizo aquí mismo. Acuérdense. De esta misma forma. Vamos a tejer siempre al inicio de nuestra vuelta. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y arriba de nuestro macizo vamos a tejer 3 medios puntos. Uno aquí. Uno acá. Arriba de nuestro macizo. Y otro en la orilla. Y otra vez 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y nuestra V. Que es un macizo. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Un macizo. 1, 2, 3, 4, 5. Y tus 3 medios puntos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. La siguiente vuelta va a ser igual. Pero va a ser de 5 cadenitas. Y aquí nada más van a ser 2 medios puntos. 5 cadenas. Y tuve. ¿Sí? Vamos a ponerle 6 cadenitas. Para que nos dé más vuelo. No se les olvide. Entonces aquí hacemos nuestro deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Macizo. 6 cadenas. Dijimos. 3, 4, 5, 6. Y arriba de los medios puntos vamos a poner 1 y 2. En lugar de 3, nada más 2 medios puntos. Otra vez 6 cadenas. Y tuve. 3, 4, 5, 6. Y tuve. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Ahora miren, a la hora que terminemos esta vuelta, ya terminamos aquí con nuestros 2 medios puntos. Ahora vamos a hacer otra vez la vuelta del macizo largo, luego la de los 3 medios puntos y la de los 2 medios puntos. Son 3 vueltas, 1, 2, ah no, esta es 1, el macizo, 1, 2 y 3 vueltas. Estas 3 vueltas las vamos a volver a repetir, acuérdense. Esta tiene 5, 5 y esta tiene 6 cadenitas. ¿Sí? 5, 5 y 6 cadenitas. La vamos a volver a repetir toda. Volvemos a empezar. B sobre B. 5 cadenitas macizo largo. 5 cadenitas B. Entonces, esta serie la vamos a repetir otra vez para ya poder separar sisa. Ya terminé la vuelta, las 3 vueltas que les dejé. Entonces, ahora ya vamos a separar sisa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, miren, es 1, 2 y 3 motivos y aquí le amarré para la manga. Luego aquí son 1, 2, 3, 4 para el cuerpo y aquí a la mitad ya amarré para la manga. Aquí ya está el amarré para la manga. Dejamos también 1, 2 y 3 motivos. ¿Sí? Para una manga y 3 motivos para la otra. A ver, ahora sí, ya tengo mi amarré aquí con mis 3 motivos para una manga y mi amarré aquí con mis 3 motivos. Entonces, nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5 para el ancho de nuestro cuerpo. ¿Sí? Si ustedes la quieren más grande, le pueden dar más vueltas. Ahora, si la quieren más, más grande, entonces las onditas las hacen más juntas. En lugar de 16, tienen que hacer dos más. Una más para el frente, una más para la espalda. Y si ustedes ven chiquita la manga, entonces la aumentan también una para cada una de la manga. Entonces, en lugar de ser 16, serían 20 onditas. ¿Sí? Pero esa es para talla ya más grande. Entonces, ahorita vamos a hacer esta que está ya pequeña y le vamos a seguir tejiendo. Aquí en el amarre, vamos a poner con la otra bola que tenemos, vamos a poner aquí cadenitas. Un tanto así, más o menos unas 20 o las que ustedes necesiten para aumentarle aquí el ancho de la manga. Porque miren qué chiquita quedó. ¿Sí? Le vamos a poner aquí cadenitas de cada lado para que ahorita que empecemos a tejer los motivos, nos queden unos dos motivos más de cada lado. ¿Sí? Los motivos, nos quede un motivo más de cada lado o los que ustedes necesiten. Yo le voy a poner uno porque acuérdense que es talla chica. Entonces, ahorita ya con otra hebra aquí, vamos a tejer. Miren, aquí ya con mi otra hebra, ya le aumente las 20 cadenitas. Ustedes le pueden poner menos o le pueden poner más, las que ustedes necesiten. Y del otro lado va a ser lo mismo. ¿Sí? Aquí le van a cortar y le van a rematar para que quede como si fuera la vuelta anterior. Ya luego vamos a rematar todas las hebritas. Miren, entonces ahora sí ya nos quedó nuestra manguita más ancha. Entonces, del otro lado igual, amiguitas. Ahora sí, amiguitas, ya vamos a empezar nuestra vuelta. Volvemos a empezar lo mismo. Hacemos con nuestro punto deslizado, 7 cadenas, nuestro macizo. Y acuérdense, aquí nuestro macizo largo y luego aquí en las cadenitas ya no vamos a tejer la manga, sino nos vamos a venir tejiendo para las cadenitas. Yo nada más voy a aumentar un motivo. Si ustedes aquí, ustedes les pueden aumentar dos, les cabe. Yo nada más voy a aumentar uno porque está ya chica. ¿Sí? Hacemos toda esa vuelta y regresamos. Miren, les tiene que quedar así. Aquí en donde estaba el amarre, donde empezaron las cadenas, es el macizo largo, la V y en donde empiezan las cadenas el otro macizo largo. Y ya nos seguimos tejiendo normal toda la vuelta, amiguitas. Del otro lado es exactamente igual. Ya miren, ya tenemos separado aquí nuestra manguita. Ya tejimos esta vuelta. Ahora, esta serie que habíamos tejido con los medios puntos, son tres medios puntos, luego dos y luego el macizo, eso lo vamos a hacer tres veces y vamos a terminar con esta vuelta de macizos para que de ahí hagamos nuestra orilla, nuestra punta, nuestro abanico final. Bien, ¿sí? Entonces repetimos tres veces esto, una, dos, tres y ahí nos quedamos. Miren, a partir de donde hicimos la cadenita y hicimos uno, dos, tres motivos, ¿sí? Aquí están las arañitas y terminamos con nuestro macizo como quedamos. Ahora, si ustedes la quieren hacer más larga, la pueden hacer más larga, amigas. Pero acuérdense que el material no les va a alcanzar, entonces si la quieren hacer más larga, van a tener que comprar una bolita más de cada una, ¿sí? Entonces ahorita vamos a empezar y a la otra vuelta. De esta manera vamos a tejer. Aquí ya no vamos a hacer medio punto para subir, vamos a subir aquí tres cadenas para sustituir un macizo. Luego dos más, luego un macizo, aquí dentro de la V, un macizo, dos cadenas, un macizo, dos cadenas y otro macizo. Entonces en lugar de una V van a quedar así, una, dos, tres y cuatro separados por dos cadenitas. Hacemos nuestras cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco y tejemos los tres medios puntos como iba la serie. Una, dos y tres, ¿sí? Y otra vez cinco cadenas y cuatro macizos aquí separados por dos cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y aquí vamos a hacer cuatro, es uno. Acuérdense que estamos trabajando con macizos de tres sacadas. Dos cadenas, dos cadenas, un macizo, dos cadenas, otro macizo. Nada más son tres vueltecitas para nuestro abanico final, así que ya estamos casi a punto de terminar nuestra blusita. Va a quedar hermosísima, ya vieron y volvemos a repetir esto y así nos vamos toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta, aquí voy a cerrar con un deslizado y vamos a volver a tejer lo mismo. Tres, dos y tres. Pero ahora vamos a poner tres cadenitas, vamos a hacer un macizo sobre macizo. Uno, dos, tres, macizo. ¡Ay Dios! Y en el otro igual. Tres, macizo. Y luego las cinco cadenitas y sus dos medios puntos, como ve, como íbamos tejiendo. Ya terminé mi vuelta, sellamos con un punto deslizado. Y ahora vamos a subir. Tres cadenitas para simular el macizo. Luego, tres más. Y aquí vamos a hacer una B. Arriba de B, B. Tres cadenitas acá. ¿Se acuerdan que en la vuelta anterior le pusimos dos? Ahora le vamos a aumentar una. Son tres cadenitas y un macizo arriba del último macizo. Y les va a quedar de esta forma. ¿Sí? Ahora cinco cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí vamos a poner los dos medios puntos. Uno va a ser acá. Y el otro va a ser acá. Y otra vez cinco cadenitas. Y nuevamente lo mismo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. La última vuelta de nuestra terminación va a ser así. Tres cadenas. Es para subir. Y aquí en el mismo hoyito, como si fueran a hacer un macizo. Al final sacan los dos. Luego, para hacer una lagrimita, la vamos a hacer de tres cadenas. Y van a meter en esta parte de aquí, miren. Dos cadenitas. Y luego en el del medio, en donde hacíamos la B. Ahí vamos a hacer tres hojitas con su lagrimita. Miren, es como si fuéramos a hacer un macizo. Pero dejamos el último paso en espera. Uno. Y dos. Ya cuando tenemos los dos palitos, entonces ya sacamos todo y hacemos nuestra lagrimita. Tres cadenitas. Meten así aquí para sacar. Ahí está una. Vamos a hacer otra hojita con su lagrimita. Dejamos en espera el último paso. Tres cadenitas. Ay Dios mío, se me acabó el hilo. Ahí está. Dos. Saca. Tres cadenitas. Chispas. Se me salió aquí. Dos. Tres. Metemos acá. Yo siempre lo meto ahí porque así nos queda bien formadita la lagrimita, miren. ¿Sí? Nos falta otra hojita. Van a hacer tres adentro. Y aquí entre una y otra no ponemos cadenita. Entonces vamos tejiendo así. Sacas. Y la lagrimita de tres cadenas. Tres. Una, dos y tres. Ahora vamos a hacer esta que va aquí. Hacemos dos cadenas. Y ahora aquí vamos a hacer la otra hojita. Sacas y su lagrimita. Yo siempre la lagrimita las hago de dos cadenas. Hasta como este estambre es un poquito más delgado, le pongo tres. Y ahora cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y medio punto acá. En lugar del macizo largo, ya nada. Vamos a hacer medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente las hojitas. Vamos a hacer una acá, dos cadenas, tres, dos cadenas, una. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar. Cuando terminemos los abaniquitos de abajo, ya tenemos todos. Entonces cortamos nuestro hilo. Y ahora nos vamos a trabajar con nuestra manguita. Miren, nos quedamos en los medios puntos. Entonces vamos a hacer el macizo largo. Y ya sobre ese macizo vamos a trabajar con los abaniquitos del final. ¿Se acuerdan? Que era sobre el macizo largo. Y tejemos estas tres vueltas para la manguita. Para que nos quede bonita. Entonces aquí yo ya amarré mi hilo. Y arriba de esta V. Que están en las cadenas. Ahí vamos a hacer otra V. Ya luego vamos a rematar todos nuestros hilitos bien, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acuérdense que subimos con siete cadenas. Y nuestro macizo en el mismo lugar. Luego cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y haciamos nuestro macizo largo. Arriba de los medios puntos. Aquí lo ven raro porque ven que están las cadenitas que pusimos para la manga. Pero es aquí. Entonces aquí la V. Y aquí nuestro macizo largo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Para que luego ya pongamos nuestras tres vueltas del final. Y así vamos a trabajar con las dos manguitas. Yo ya me adelanté y ya hice esta otra manguita. Miren qué bonita quedó. Hice la vuelta del macizo y ya luego las tres vueltas como hicimos la parte de abajo de nuestra blusita. Y esta es la manga. Quedó muy muy bonita. Y ahora vamos a hacer el terminado del medio punto de acá arriba. Vamos a hacer para que no se nos enrosque así. Vamos a hacerle una o dos vueltecitas de medio punto para que refuerce bonito. ¿Sí? Acuérdense que de todos modos le vamos a dar una planchadita para que nos quede muy muy bonita. Bueno, cuando ya terminen sus manguitas, entonces ahora vamos a hacer el terminado del cuello. Aquí está mi gancho, aquí está mi gancho. Yo ya marré mis hilos. Al final vamos a rematar todos los hilos, amiguitas, porque tenemos una de hilos que no saben. Entonces vamos a sacar punto de esta forma. Bueno, metemos aquí, sacamos punto. Y vamos a hacer un medio punto arriba de cada ondita de esta. Yo de una vez voy a ir pisando estos medios puntos, estas hebras, perdón, que tengo yo aquí. Entonces vamos a ir metiendo en estas rayitas, vean. Y vamos a ir haciendo nuestro medio punto, medio punto sencillo o punto bajo, como ustedes quieran. Vamos a ir tejiendo uno en cada, en cada punto. Ya no veo, oigan. ¿A dónde está? Aquí. ¿Sí? Y vamos a hacer toda nuestra vuelta de medio punto. Vamos a ver cómo queda, y dependiendo cómo quede, si no le hacemos otra para que nos quede bien firme. ¿Sí? Y al final, nuestra vuelta de medio punto de cangrejo. Al finalizar su vuelta, vamos a cerrar con un medio punto deslizado, para unir el último con el primero. Vamos a sellar con una cadenita, nuestra vuelta, y nos vamos a regresar tejiendo hacia atrás. Se llama medio punto de cangrejo. En cada punto, vamos a ir metiendo. Si necesitamos reducir un poquito, nos podemos brincar uno que otro hoyito. Pero ahorita, pues, no vamos a reducir mucho. Acuérdense que nuestro cuellito debe de quedar abierto, a menos de que quede muy, muy flojo. Entonces, sí empezamos a disminuir. Les tienen que quedar estos piquitos así, amigas. Bueno, pues, ya con esto terminamos nuestra blusa. Ahora ya vamos a modelarla. Vamos a ponérnoslas para ver qué tal nos quedó. ¿Verdad que está hermosa? A mí me encantó. Miren, de atrás qué bonita se ve. ¿Verdad? Si ustedes quieren, le pueden hacer la cadenita más grande de acá, para que se puedan bajar un hombro. También se ve muy bonita, ¿verdad? Le pueden hacer más grande. Amiguitas, acuérdense, la pueden hacer más larga, para que se haga como blusón o que se haga como vestido. Mi hijo siempre me insiste mucho, mamá, haz un vestidito más largo, así como las blusas más largas. Porque en España les gusta mucho usar los vestiditos con sus botas. Pues este mismo lo pueden hacer, pero más larguito, amigas, ¿sí? Ahora, para las personas que somos más llenitas, yo les digo que con la misma puntada, se hagan una pretina como esto, y ya de ahí saquenle la falda a larguito que ustedes quieran. Entonces pueden hacer la falda y la blusa. O así la blusa, pero más larguita, para que les quede como un vestidito. ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí les va a gustar? Está preciosa, amigas, háganla. Todas las señoras que se dedican a tejer para vender, háganla porque se hace muy rápido, se termina muy, muy, muy fácil. ¿Sí? Entonces, para que las puedan vender. Esto les va a gustar porque ahorita vienen muchos eventos, vienen muchas graduaciones, vienen muchas bodas, tenemos muchos compromisos en puerta. Entonces, háganlas para que las vengan, ¿sí? Pues espero les haya quedado así de bonita. Acuérdense, ahorita les pongo las direcciones de las tiendas online y de las tiendas para que ustedes hagan los pedidos para que les quede igual de bonita. O las espero ahí en Anderje, en Expo Reforma. ¿Sí, amiguitas? Voy a estar Expo Reforma, luego sigue Monterrey, Zacatecas. Zacatecas nunca he ido, es la primera vez. Así que mis amigas de Zacatecas alrededores, espérenme porque voy a estar para finales de abril y voy a estar en Naucali, en el Parque Naucali para mediados de abril. Vamos a estar ahí para todo el Estado de México, ¿sí? Y no se les olvide, amiguitas, comprar las revistas. Ya están de venta en Zambos y en todos los puestos del periódico. ¿Sí? Pues nos vemos en la próxima, amigas. Espero les haya gustado. Si les gustó este video denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero mucho, nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!